Ya estamos en el aire, podés meterte en bluefm.com.ar para ver lo que está pasando en el estudio de bandas porque somos una bocha y estamos muy felices. Hoy es el día que va a venir una banda y a tocar más canciones que ninguna otra porque los queremos mucho y somos muy fans. Vino Ataque, gracias por venir muchachos, gracias por venir. Capos, amor. Gracias por venir. Estaba Mariano, Luciano y Leo, pero también vinieron con Julián Mendes Morán y Alejandro Flores. Gracias por venir a todos, loco. Banda mítica, histórica, pero que están igual siempre, ¿no? Eso es increíble. Están todos intactos, salvo Leo, están todos intactos. Leo, cuando yo era chico, era más grande que yo y hoy es mi hijo. Eso es increíble. Me siento muy mal. Pero vuelves a Pablito que tiene 18, 20, 21, el hijo de Leo, es el papá de Leo. Es increíble. Por la responsabilidad. Por la madurez también. Claro, claro, claro. Vamos a hacer una cosa. Los micrófonos que nos sobran, acerquémoselos a ellos también, así no habla solo Mariano. Y se pueden escuchar todo. Les parece que acá lo leo y nos vamos acomodando. Pueden ver todo este quilombo en bluefm.com.ar. El hashtag que usamos, hashtag, Ataque en Gente Sexy. Sí. Ataque en Gente Sexy. Jueves 28 y viernes 29 de diciembre van a estar en Niceto celebrando 30 pirulos de la banda. 30 años. Tendríamos que haberse parado a los 15 años y volver a los 25. Y ahora seríamos una banda de estadios. Es esa, ¿no? Es esa. Pero ¿qué hubieras hecho esos 10 años en el medio? Estamos haciendo... Hicimos unos shows temáticos. Empezó en agosto, en Niceto, termina en diciembre, en Niceto, todos los meses. En agosto tal disco, tal disco, tal disco. En septiembre otro disco, otro disco, otro disco. Así. Y dejamos los primeros discos para ahora. O sea, vamos a hacer nuestros dos primeros. Por eso hoy tenemos unos temas para nostálgicos de tu época. Ah, está bueno. Porque vamos a hacer Dulce Navidad, El Cielo Puedes Esperar, y todo está al revés. O sea, discos de aquella época. Cuando éramos chicos, claro. Cuando éramos chiquitos. Son los tres discos que nos habían quedado en este ciclo que hicimos de 30 años. Porque lo que por ahí se hubiese esperado que hiciéramos los 30 años, bueno, un show más grande. Claro. Un show, 30 años, y hacer una recorrida por los clásicos del grupo. O sea, lo mismo de siempre. Sí. Entonces, nos complicamos un poco y estuvimos escarbando en todas nuestras canciones más olvidadas, ¿no? Sí. De cada disco. Y haciendo shows más chicos, donde van los más fanáticos, los que saben las canciones menos conocidas, ¿no? Los Lado B y todo eso. Sí, sí, sí. Y entonces, estuvo bueno eso. Porque fue un verdadero festejo de 30 años, como revisitando toda nuestra discografía posta, de verdad. Claro, claro. No, cabullo. Incluyendo las rarities. Buscando bien temas raros, temas que no. Incluso temas que no habíamos tocado en vivo ni una sola vez. Un tema que no lo tocás en vivo ni una sola vez después de muchos años de carrera es porque llegó al disco y después no te convenció demasiado. Exactamente. Sí, como tiene el tema que... Hay algo de eso, hay algo de eso. Bueno, hicimos un disco cuando se fue Ciro, que es Estallar, rápido. Un disco como urgente, digamos. No sé si para nosotros, pero un poco demostrándonos que estábamos vivos, que podíamos hacer... Está bueno el disco, pero lo dejamos... Después nos fuimos amigando con todo el material anterior y muchas canciones quedaron sin tocar de ese disco. Claro. Y ahora las recuperaron para tocarlas. Ese show donde tocamos lo de Estallar fue muy... Le gustó mucho a los fans, digamos, porque muchas canciones de ese disco ni nosotros las sabíamos. Solo las habíamos grabado, nunca más, y las tuvimos que aprender como si fueran temas de otros. Muy bueno. Y aparte gustaba porque era como... Te estamos bancando. O sea, la sabemos tocarla una vez. Exactamente. Nosotros nos quedamos. Bien, por eso. Los más, los que se sabe en todo, 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 bien, bien fanáticos ultra que están ahí, incluso viendo, esperando a que te equivoques para decir... Claro. Ahí estuvo flojo. Así que, qué sé yo, en principio creo que eso fue un buen modo de celebrar con los más íntimos. ¿Viste? Cuando haces el casamiento es capaz que una reunión con los íntimos o el cumpleaños es una reunión con los íntimos y después te vas a hinchar las bolas con todo. Bueno, esto sería algo así, ¿no? Como una celebración que duró desde agosto hasta ahora con los más íntimos, los que están más cerca del grupo y que nos siguen más de cerca. Está buenísimo. Van a estar el 28, el 29 en Niceto, un día después de la fiesta de Gente Sexy. Dejamos todo calentito. Dejamos todo calentito. Hay un rumor que Leo viene el 27 y se queda a dormir, ¿es verdad, Leo? Lo que pasa es que ya nos quedamos desde el 26 porque nosotros el 26 ya está agotado. Nos quedamos el 27, la fiesta de Gente Sexy y después 28, 29 a full. No, no se mueve. Excelente. Tiramos un colchón ahí, ya está. Ahí va. Che, van a tocar varias canciones los ataques. Lo podés ver en bluefm.com.ar, Ataque 77 en Gente Sexy es el hashtag. Yo estoy como loco, ¿eh? Qué sé yo, ¿viste cómo es, no? Hay mucha gente que espera escuchar estas canciones. Van a venir muchos invitados. O sea, este es un grupo que en realidad es como una familia porque han pasado muchos músicos. Por ejemplo, en estos discos, Ciro era el que tocaba el bajo. Claro. Por ejemplo, era el bajista en el primer disco. El chino Vera fue el bajista que lo sucedió a él cuando él pasó a cantar. Es como una familia donde por ahí hay un primo que se fue de viaje. Claro, claro. Con tu hermano te cagaste a putear si no le hablás dos años y después te volvés a amigar. Es una familia este grupo. Y justo en Navidad, en fecha navideña. Es una época donde las familias se tienen que juntar. Van a venir primos, hermanos, todos. Sí, estamos listos. Nosotros estamos muy llevados con que toquen. Así que si están para arrancar... Dale, boludo. ¿Estamos? Esa. Entre tema y tema aclaramos alguna cosita para que no sea todo así. Claro, sí, sí. Pero arrancá. Si tenés algún hit, tocalo. Fijate. A ver, esperá. ¿Será que chequeé un poco la afinación? ¿Puede ser? Sí, claro, claro. Acordate, bluefm.com.ar para ver ahora lo que está por suceder. Ataque en vivo. Tengo la lista acá y es medio como una demencia, ¿eh? Es terrible, es terrible, terrible la lista de ataque. Acordate, jueves 28 y viernes 29 de diciembre. Está terminando de afinar, Mariano. Mejoró. ¿Mejoró un poco? Mejoró, mejoró. Va a estar más afinado después en el show, ¿eh? Bueno, excelente. Dale, vamos, entonces. ¿Espada de serpiente? Dale. Yo recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. Sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte. Yo volveré a las calles, sé que mi bar me esperará. Yo volveré a las calles. Solo hay lugar para soñar. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Que en mi celda estoy muy solo. Solo hay lugar para soñar. Eso ya no me esperado. Yo voy a ir ahora. Yo volveré a el cielo. Yo volveré a la noche. Yo volveré a la noche. Tú me hablaré. Peque o menos, pero... Y volveré a la noche. Y volveré a la noche. Y volveré a la noche. Sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte, yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más, yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Con vos una vez más, con vos una vez más. Yo volveré a las calles. Yo volveré a las calles. Yo volveré a las calles. Yo volveré. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Ataque 77 en vivo en Gente Sexy! Hablábamos del público recién. No sé si con el público pasa lo mismo, pero viste que cuando tocas un tema así, todos nosotros sacamos el celular inmediatamente para grabar. ¿Pasa lo mismo con el público? ¿Ustedes también? ¿Ya se convirtió en eso ahora? Eso no es más populares porque ves todos los teléfonos, viste, en el aire. Y la gente juntándolos del piso, ¿no? Se quiere grabar los temas que encima están más grabados. Sí, claro. Hay más videos. Claro, claro, claro. Habría que grabar los otros, ¿no? Para que se vean un poco más. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que pedirle a la gente, che, graben los otros temas también. Sí, 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 sí. Alguien tiene que empezar a vender cinta para asegurar el celular. Este tema, no, por favor no lo graben, ya tiene muchos videos. Claro. El próximo, habría que ir. Y además, es verdad que vos grabás, se ve mal, se escucha mal, hay un dedo adelante, como, pero bueno, es la emoción de decir, llego a casa y lo veo, como compartirlo. Sí, 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 sí. Igual, un poco te perdés, un poco te perdés el momento grabando. Totalmente. Con el teléfono grabándolo, ¿no? Sí. Y se lo haces perder a otros, que el que está atrás ve todos los teléfonos. El otro día, cuando fui a ver a The Who, había también unos teléfonos. Yo decía, ¿qué rompegola? En todos los shows pasa eso que... The Who era más Nokia 1100. Ahora, ustedes son más iPhone, todo, como que... Claro. Pero me parece que está bueno... Y con The Who es un plano más cerrado también, ¿no? Porque cada vez quedan menos, ¿no? Sí. Pero me pasa algo con ustedes, que yo los veo, y los veo disfrutar. O sea, y hay que disfrutar, esto nos deja hacer una rutina. O sea, es como disfrutar durante 25 años el mismo plato de milanesa. Y usted hace 25 años que toca esta canción, y no sé, lo ve a Leo riéndose, disfrutándola, como que la pasan bien. La verdad que lo disfrutamos mucho. Como un buen café, ¿viste? Bueno, todas las preguntas de Joey tienen lógica pirata, ¿viste? ¿Por qué? Siempre lo mismo, un plato diferente. Perdóname. Sí, sí, sí. Yo pensé en comida y él en café. No sé qué pensaste vos, Clemente. Yo te veo a vos y piensas... Bueno, estamos... Lo que está buenísimo de tener un grupo es justamente esto. Tocar. Todo lo demás es una porquería. Claro. O sea, después hay que viajar, hay que hablar boludeces, hay que repetir. Como esta. Como confianza lo podemos decir, acá podemos hablar de cualquier cosa. Sí, pero por supuesto. Cumplir con un montón de cosas que son pesadas, ¿no? Y todo tiene su sentido cuando nos ponemos a tocar porque está bueno eso. Eso es justamente lo que está bueno. Lo que justifica todo. Claro, de este trabajo. Compensa, ¿no? Todo lo demás que es pesado. De repente viajar mucho. El micro de gira, todo eso. El micro de gira está bueno. El micro de gira está bueno. A él la pasas bien, ¿no? Sí. Che, estamos para seguir tocando. Pero los horarios, ¿sabés? Los aviones que salen a las 7 de la mañana, que tenés que estar a las 4 en el aeropuerto, obviamente es indoor, y después llegar y hacer la combinación para llegar a la Concha de la Lora y tocar a la noche sin dormir, no entendés ni qué carajo estás haciendo ahí. Ataquen la Concha de la Lora, no te lo pierdas, ¿eh? Es todo un logro, viste, todo eso. Es un cassette del Parque de Río Ávila, ¿eh? El logro, el logro. Ataquen la Concha de la Lora. Sí, pero pongo una cosa, porque como son 5 canciones... Tenemos una gira ahora en La Concha de la Lora, el 28 en La Concha de la Lora, y el 30 en La Puta de la Lora. Vete en 2 de corrido, ¿les parece? Sí. Hacen 2 y después seguimos charlando. ¿Les parece bien? Así entra... ¿Querés un otro clásico? Sí, rompen la cabeza, así lo puedes esperar. No, basta. Acordate, bluefm.com.ar para mirarlo, ¿eh? Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descargado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo. El cielo, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En las calles vinculadas ¡Oh, no! Demasiado alcoholizado Demasiado abandonado Demasiado descarriado Para esta nación El Estado me persigue La muerte me está esperando Tengo un lugar reservado En el cementerio Y el cielo El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar En la calle quiero estar ¡Oh, no! Por las noches Tengo que robar Para comer Este mundo no me ofrece Nada que perder Todos me quieren ver muerto Todos me quieren ver muerto Todos me quieren ver muerto Por la policía Sé que me están esperando Sé que me están esperando Quizás estén a mi lado Ellos quieren que termine En el cementerio Y el cielo El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar El infierno es mi lugar El infierno es mi lugar El infierno es mi lugar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El cielo puede esperar! ¡Oh, no! ¡El cielo puede esperar! ¡Oh, no! ¡El cielo puede esperar! Estaba pensando en eso Si no van a ser estos pelotudos Igual lo bueno es que el contexto que describías recién cambió en el país Yo estaba pensando exactamente eso Pero bueno, eso es muy meritorio Te vestiste y te acompañé a tomar el ciento cuarenta y tres Me miraste y yo te miré Me abrazaste y yo te vencé Y te fuiste y yo me fui Caminando por ahí La ciudad se duerme y yo me desespero Si no tiene sentido cuando vos no estás Vuelve a casa Oh no, 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 no Vuelve a casa Oye Vuelve a casa Oh no, 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 no Vuelve a casa Oye Vuelve a casa Yo te quiero a mi lado otra vez Y no solo una hora o tres Ya no sé cómo hacerte entender Y yo te quiero a mi lado otra vez Y yo te quiero a mi lado otra vez Y yo te quiero a mi lado otra vez Que vos nunca estás Vuelve a casa Vuelve a casa Oh no, 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 no Vuelve a casa Oh no, no, no Vuelve a casa Oye Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Otro, otro, otro Vuelve a casa Vuelve a casa Tremendo ataque Tocando en vivo en gente sexy En gente sexy Después lo subimos a youtube En esa época decíamos mucho Oh no no Igual vos aclaraste Tenían 19 Son demasiado elaborados los temas Podrían haber estado en los fichines Tranquilamente De hecho nosotros a los 40 no podemos generar algo así Estamos en los fichines Por lo del oh no Sobre todo por eso Igual cuando hacían esas canciones a los 19 años ¿Ya se daban cuenta que había un potencial grosso? Porque calculo que te juntás con otras bandas de amigos y a esa edad no está todo muy bueno No se ve que a alguien le debe haber visto en un momento Hubo unos que nos estuvieron cuando éramos chicos invitando a comer una y otra vez porque querían que metiéramos el gancho en un papel y nosotros no queríamos O sea nos daba miedo Nos daba miedo decíamos Nos vamos a mandar la cagada de nuestra vida Claro quedamos encerrados para toda la vida Y nos invitaron a comer 500 veces Pero y venían y venían Nosotros éramos ¿Qué señores de traje? Y venían No 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 Venían así en la onda nuestra Hacerse el ganchero Y decían esto Comen más o menos Entonces Nos querían entrar por la comida ¿Viste? Y no era por la comida No se dieron cuenta Claro no no Entonces tardaron más en convencernos Y finalmente metimos el gancho y nos mandamos la cagada de nuestra vida Está bien, bueno, pero está bien Igual sirvió Todo suma Sí, sí, acá estamos Gracias a eso Ahí va, ahí va Es ataque que están acá ¿Vos querías decir algo? No, yo te quería decir Hablemos poquito Que toquen mucho Que está sonando increíble Ah, eso era lo que me querías decir Sí, sí Bueno, quedan dos canciones todavía Che, gracias en serio por estar acá tocando Y para nosotros Les agradecemos siempre a usted Porque nos reciben Así como no merecen Los oyentes están Pero en llamas No sé si Leo está ahí con el vivo de Instagram En llamas ¿Explotan las redes? Sí, explotan las redes Así que hacemos 26 Niceto 27 Niceto 28 Niceto 29 Niceto Claro, todas las semanas Que nos saquen después No, obvio Ya está Yo me voy, chicos Cuando termine me voy El 29 te vas, dale Me gusta porque nuestra relación Saquenlo, Leonardo, como puedan Nuestra relación fue creciendo Viste que primero Una vez tuvimos una nota Pero ahora en otra radio Nos hicieron hacer un duplex horrendo Con chistes malos ¿Te acordás? Ah, ¿te acordás? Fue una cagada Hemos mejorado mucho Después vinieron y hicieron un acústico acá Ahí ya mejoró Y ahí ya es como Todo culo Hoy somos como hermanos Hoy somos como hermanos Algunos somos familia ya Bueno, Leo Claro, ¿cómo no? Yo voy Y en breve se viene la gira De gente sexy y ataque En la concha de la luna En la concha de la luna La puta que nos parió Y no sé si en En el culo de tu hermana Hay más lugares Hay más lugares Y inhóspitos Estás de tu madre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un gran lugar para tocar Es un lugar hermoso Con muchas combinaciones En horarios muy chotos Sin dormir Todos sin dormir Ahí va Estamos para una más Después hablamos un poquito Y después cierre Una nueva ¿Está bien? Bien, excelente, dale Sí, sí, dale A full A full Un, dos, tres, va Tratarán de crear Una forma de entrar en tu mente Para que imagines Que vivís en un mundo feliz Para que no lo pienses Y que no puedas resistir Puede ser una droga Tal vez sea un chip en la frente Repitiendo palabras Que luego tendrás que decir Creo que me dijiste Que deberíamos huir Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvajes Tratarán de crear una forma De entrar en tu mente Decidiendo la vida Y la muerte Que vas a tener Estableciendo reglas Que deberás obedecer Puede ser una droga Tal vez sea un chip En la frente Para que imagines Para que imagines Que vivís en un mundo feliz Creo que me dijiste Que deberíamos huir Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvaje Como salvaje ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! Creo que me dijiste Que deberíamos huir Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvaje Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvaje Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente Tremendo, tremendo tema de ataque Me gusta porque le veo la remera a Luciano Y este tema tiene una matriz quisera, loco Yo quiero creer que hay algo quisera Tiene un hard rock Sí, tiene algo Tiene un camón and love me Y la línea de abajo de este tema es increíble Está buenísimo este tema Muy potente, muy potente Bueno, pará, vamos a decir un par de cosas de 28 Cumplamos 50 años de grupo Este la van a cantar también Claro, lo podés ver Sí, y los chicos de ahora van a decir Es de mi época Es de mi época Y Luciano va a tener 18 años Digo, Leo va a tener 18 años Jueve 28 y viernes 29 de diciembre A las 20 horas, tempranito Bien, el del 28 show auto Pero menores a partir de 7 años Siempre acompañados por un mayor Eso está buenísimo también Bueno, tienen varias generaciones ustedes Eso es lo lindo Porque hay muchos fans viejos Que les gustan estos discos Vienen a mostrarle a sus hijos Que hacía papá Cuando antes de que nacieron Posta, es así Sí, claro Entonces se hace familia, ¿viste? Papá con pelo y sin panza Hacía mocha Hacía todos Muy bien, muy bien Porque es muy importante Que a los niños Mostrarles el rock Porque si no se hacen reggaetoneros Claro, hay que tener cuidado Y cumbieros Urbano, urbano Si vos no le das bolas Si vos no le das muchas bolas En un momento pestañas Y es cumbiero Claro, reggaetonero Y algo Es muy importante que los traigan a A ver ataque Todos los grupos de rock Sí, si no es Chino y Nacho ¿Viste? Chino y Nacho J Balvin Te comen, te comen Y algo debe tener también No solo de ir a ver Si esto escuchaba papá Si no, esto quería ser papá Claro Y ellos fueron Y nosotros, bueno Esto intentó ser papá Y no le salió Y no le salió Es ataque Que están acá En Gente Sexy Y nos queda una canción más Mientras Mariano termina de afinar Queda la última Quizás sea alguna Más o menos conocida ¿Cuál querés? ¿Se te ocurre alguna? Yo creo que tenemos Tenemos a ser racontó Haciendo Pogo acá Sí Hagamos Pogo acá No sé, acá No sé La lista tiene como una Que me suena No sé si La última Bueno, dale Entonces Te vuelvo loco Una canción Que nos abrió Todas las puertas después Porque después de esto Dicen Hay gente que cree Que es de Pergolini No, no No la compró Pergolini La hicimos nosotros Y se hizo muy conocida En la televisión En aquel momento Y nos abrió las puertas Para poder después Ir de gira A la concha de la lora Y a comer afuera también Y a comer afuera Y a darse una ducha tibia Exactamente Gracias a eso Así que Hacelo por mí Muchas gracias a ustedes Por el espacio Como siempre Gracias Lo queremos mucho Un final feliz Gracias muchachos Vamos con la última Nos vemos todos Un, dos, tres Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa invención Fuimos besos de impulso Yo solo buscaba en otras cosas Yo solo buscaba amor Si adueñada me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si quieres podes marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero Yo me muero de dolor Y dice Acero por Continúan los inturbios En el estudio de gente sexy Todo eso que sentía Esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido Fue un mal sueño para mí Y antes de pensar en tu mirada Ya no puedo sonreír Si quieres podes marcharte Solo te quiero decir Se lo llevan a cremente Pobre muchacho Está sufriendo Una golpiza Que me muero Yo me muero De dolor Hacelo por mí Menos mal que esta es una canción de amor Hacelo por mí 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 Menos mal que Joey vino del Arguirucho Y está cansado Tremendo Tremendo Espectacular 28-29 en Niceto Gracias loco Gracias por venir Esto para nosotros es un lujazo Encerrar el año así Es espectacular Gracias en serio Vamos a una ¿Estás bien vos? Se quedaron sin Estamos todos destruidos La culpa la tuvo Joey Pero parecieron que estaban apoyando En medio de un mollo No aguantas un tema más Me hicieron un pibe ahí Vamos a una tanda Ya venimos Gracias por venir muchachos